Si no me pongo un filtro y el 90% de Instagram se pone filtro, estaría fuera del estándar de las redes. Si todos son Kim Kardashian y luego de repente no tengo las cejas así y los labios así y el filtro que te hace esto, no me voy a sentir a gusto subiendo una foto, porque no voy a tener la misma repercusión. Cuando yo subo una foto y tiene comentarios positivos, ese día estoy contenta. Esa tira y afloja de estoy aquí observando una foto, cómo llegan likes, que guapa estoy, me he hecho la pierna así y un brazo de 7 kilómetros y digo, si es que yo no soy así. Para mí es una derrota, es una derrota ver que me ha ganado la sociedad de hoy en día. La presión de los demás a mi criterio, a mi amor propio, es una derrota completa, produce mucho dolor. Te sientes defraudada contigo misma, como de joven, lo he vuelto a hacer. No entiendo por qué tengo que estar haciendo esto para los demás, si soy así y soy perfecta. Yo soy consciente que es ridículo. No soy el canon que ahora mismo se tiene de, tengo los labios así, tengo las cejas con el fox eye, tengo las poquitas aquí, tengo esto aquí con el culo aquí, no sé qué, me hago la foto aquí con la iluminación aquí. Entonces, claro, a mí sí me produce malestar muchas veces. Referente de belleza, pues Mónica Bellucci. Y luego de ahora, pues por ejemplo, un referente que yo investigo e intento copiar es las hermanas Hadid o Kendall Jenner. Yeah, bitch. So sad. Yo también lloro en solitario, tú no te preocupes. Es una mierda porque luego lo veo y digo, what the fuck, tío, pero sí. Yo quiero las cejas de Kaylee. ¿Dónde se compran? Kardashian, las amo, ¿sabes? Pero claro, es que Kaylee tiene un culo, sí, pero hija, ¿qué culo? Hombre, yo también me pongo el culo así, ¿sabes? Tiene un culo, tiene un culo grande. Chica, dámelo, venga. Me lo quedo yo, ¿sabes? No te jode, claro, no estamos hablando de un culo que digas, no, es que tiene un culo que eso vale millones. Son adictivas. A mí cuando el otro día dijeron que habían terminado con el show de las Kardashian, casi lloro. Lo de la Khloe Kardashian es un ojo piojo, ¿eh? O sea, esa mujer era ocho personas en la cuarentena. O sea, empezó siendo una persona, luego fue otra, luego fue otra y acabó siendo otra. O sea, la transformación de esa mujer que parece Gandalf del gris al blanco. O sea, poco se habla de eso. ¿Has visto lo de Khloe? Es que es una locura, esa chica. Claro, es que con millones. Kendall Jenner ha sacado un montón de veces lo del problema de la piel este de, claro, porque poco se habla de eso también. Tiene muchísimo acné, esa pobre mujer. Y en todas sus fotos parece, y ya salió hablando en plan de, mira, chavales, la he cagado. Lo siento, tengo acné. Y llevaba toda su vida fingiendo que tenía una piel estupenda y tenía la cara, la pobre, pues... Como yo tengo rojeces, tía, porque tienes, eres humana y tienes hormonas, ¿sabes? Me flipa hacer una cosa. Os invito a todos a hacerlo. Seguir las páginas del antes y el después de cirugías de la gente. Yo he visto cosas supremas, tío. O sea, yo soy muy fan de esas páginas, tío. Hay un tipo de belleza que es la que vende en el 2020 y que si tienes esa belleza y te sabes hacer una foto correcta con una luz correcta, enseñando lo que tienes que enseñar, da igual a lo que te dediques o lo que intentes mostrar que esa cuenta va a tener visualizaciones y seguidores. Yo creo que está tan normalizado el decir, sí, es verdad, es que ahora sí lleva la delgadez. No, es que de verdad se lleva la delgadez extrema. No sé, las fotos que me salen todas son chicas que es imposible tener ese canon. Es que es imposible, a no ser que tú, tu cuerpo sea así de forma natural, que existe, pero es que es muy difícil que todas las personas sean así sin un sacrificio de salud. Yo he grabado series de época y me he dado cuenta de que estoy en la época equivocada. Los hombres también tienen un canon ahora estricto de belleza y sobre todo del contenido que tienen que subir. ¿Qué es belleza? Cuando te encuentras con esas personas que igual no están en el canon que ahora mismo estipulan las redes y te das cuenta que tienen una seguridad en sí mismo increíbles, que tienen su propio rollo personal, su propio estilo, su propia manera de vestir, de ser, de hablar, de todo, para mí eso es belleza, porque es algo único que no tiene el resto del par, seguramente. Será una persona de todo malasaña. A mí me han llegado a decir que no tenía el canon de protagonista porque era más gordita, era una chica igual que usaba una 38. Esa belleza que no es una belleza, sabes, en plan, tienes la belleza de una protagonista. A raíz de ser un personaje público, más público, pues sí que me han recomendado muchas veces que deje de subir cosas privadas y que suba más, como fotos cuidadas. Esto es muy loco. Esto es muy loco. Yo he pasado días pensando, en plan, ¿esta foto o no? He llegado a hacer encuestas con mis amigos. En plan de mandarles tres tipos de fotos, en plan de, ¿dónde es algo mejor? Y soy, o sea, literalmente, es esto, ¿vale? O sea, te juro que son tres fotos exactamente igual, pero cambio un poco la puta comisura de la boca. O sea, es terrible, es terrible, dan ganas de llorar. Y mis amigos en plan de, tío, por favor, basta ya, estás exactamente igual en las tres. Y he pasado tres días escribiendo a mis amigos en plan de, vale, chicos, la última va a ir, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Sí, tengo complejos, claro. Soy humana. Sí. ¿Tengo que decirlos? No. Vale, sí, tengo complejos. ¿Uno? Pues no sé, tengo siete millones, puede ser. Yo pasé un trastorno de alimentación. Mucho estaba motivado por unas críticas que yo tuve en una serie que se llamaba Mares para siempre. Recuerdo los nicknames, por sí decirlo, de la gente que escribía en foros acerca de mi físico. Y para mí fue terrible, o sea, reconozco que los comentarios negativos de la gente hacia tu físico en redes sociales son horribles. Ahora he aprendido a tener los comentarios negativos y aceptarlos y decir, bueno, no mirarlos más, pero sí que yo he tenido momentos de pasarlo mal y de responder, de borrarlos incluso. De borrarlos para que los demás no lo viesen. Soy una persona que me paso mucho tiempo delante de un espejo, cada vez menos, porque he sido consciente de que vivo demasiado centrada en cómo los demás me ven y cada vez estoy intentando luchar con ello y ser más yo misma y estar más en mi centro, por así decirlo. Lo que me dice Instagram son dos horas y media. Terrible. Yo creo que engrosan los datos porque, o sea, no me cuadra, pero bueno. Yo cierro la cuenta de Instagram cuando me encuentro más inestable porque la comparativa con los demás es terrible. Es decir, yo qué hago viviendo aquí si hay otra persona que está surfeando o que está viviendo en una cabaña en Morea, ¿sabes? Yo creo que Instagram precisamente de lo que va es de compararse. O sea, tú no tienes Instagram para otro fin que para compararte con el resto del mundo. Todo el rato tu zumo, tu smoothie verde es mejor que el smoothie verde que acaban de subir en otro story, ¿sabes? Y por eso usas 15 millones de filtros, ¿sabes? Para que el tuyo sea mejor y más brillante, ¿sabes? Yo creo que Instagram no puede representar a nadie. O sea, es que es imposible. O sea, que tú tengas stories que te cambien la cara, es que no creo que puedan representar a nadie honestamente. Y si representan a alguien, joder, pues debería mirarlo. Es una red social que te está invitando a consumir, y ni siquiera consumir de ropa, sino a una tendencia a ser de cierta manera. O sea, es una plataforma que te está moldeando tu forma de ser todo el rato, constantemente. Esto es lo que se lleva. Así es como tienes que ser. Así es como tienes que vestir. Así es como tienes que tener tu cara. Es una plataforma, en mi opinión, peligrosa. Entonces, muerte, destrucción, go vegan. Todos tenemos los mismos filtros. Y yo mi cara la veo exactamente en la cara de 5 días más en la misma hora de stories. Y todos tienen el filtro, babe cute and orange filter. O sea, es decir, te lo guardas y luego haces tú la misma foto con el mismo filtro y te hace la misma cara. Y si no haces tú eso, yo a veces me subo una foto y digo, joder, soy un horror en comparación con mi prima, la de Alicante. Y he retocado fotos en Facetune para quitar cosas que considero que los demás van a pensar que no está dentro del canon de Instagram. Y lo he hecho muchas veces, a mi pesar. Cute but psycho. ¿Cuál es el que te pone los labios como así y te pone pequitas? Ese es mi favorito. Forever. Y mira que tengo pecas, ¿eh? Pero digo, no son suficientes. Nunca hay suficientes pecas. Dadlas ahí. O sea, si yo llego a nacer con esos labios, no, es que me como el mundo. O sea, Angelina Jolie. Chico. Claro, es que tú te quitas eso y dices, madre mía, joder, lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido, ¿no? Con esa cara. Claro, pues te da... Te da la pena. Te dan ganas de coger ahí y llamar al cirujano de Paseo de la Castellana. Para otras chicas que igual están en un momento más inseguros con su cuerpo porque es que también es la edad y creo que forma parte de la evolución de una persona y igual pues sí cae y se hace la operación. A mí sí me produce malestar muchas veces y sí que me he llegado a plantear, esto es ridículo, operarme los labios. Porque yo me veo en filtros y digo, wow, o sea, si me hago un poquito aquí sería impresionante. Y luego digo, pero igual me tengo que operar el cerebro. Cuando de repente te bajan los seguidores porque llevas tiempo sin publicar nada o algo similar, a mí me ha llegado a afectar y no me considero una persona súper adicta. El problema, el malestar ocurre cuando tienes una dualidad y te das cuenta de lo que estás haciendo. Es muy difícil tú tener redes sociales en el 2020 de manera normal y que no te afecte. Yo he hecho una autoterapia, no sé si se puede llamar así. Yo cuando tengo días más inestables, por así decirlo, por lo que sea, por temas familiares, de trabajo, lo que sea, me cierro la red social. Cierro Instagram. Me intento llenar de realidad porque si no yo me daba cuenta que cuando estaba mal y veía la red social y veía a una chica que yo consideraba mucho más guapa o una actriz que estaba trabajando muchísimo más que yo o esa persona que estaba en Bali surfeando, me producía muchísima inestabilidad, mucha más. Y un bajón muy grande. Y dudas existenciales. Que es lo peor, lo que estoy haciendo con mi vida, ¿por qué no estoy surfeando en Bali? No lo entiendo. De hecho la cuarentena me lo cerré durante tiempo y hago periodos de cerrar. Quiero leer y no estar así con el móvil. Qué terror, todo el mundo igual, pero es así. Y produce mucho malestar porque dejas de ser tú mismo y dejas de darte cuenta de la vida que tú tienes, que es increíble. Dejas de valorar lo que tienes constantemente. Es una red que lo que te hace es dejar de valorar lo que tienes en tu vida. Tienes familia, tienes amigos, tienes un novio o novia, tienes todo en la vida y no es suficiente nunca. Porque quieres el smoothie verde más brillante que tiene esa otra persona. Tengo una dualidad que es ser consciente de que es ridículo y a la vez no poder evitarlo. Y creo que le pasa a muchísima gente en redes. Sin duda le diría a mi yo de 14 años que... Que intente ver las redes como un accesorio de divertimento y que haga más vida de relaciones con la gente. O sea, deja el móvil y vete al campo. Ya me he liado y ya no sé ni lo que estoy diciendo. Se acabó. Voy a poner un punto final.